¡Suscríbete al canal! La respuesta de Patito al beso de Matías, pero eso lo vamos a ver después. ¡Ah! ¿Ves este álbum de fotos? Está lleno de historias de amor. Es que hoy mis elecciones de los momentos de amor que han pasado en Patito Feo. Es que estar enamorado es una de las cosas más maravillosas del mundo. Y en el puesto número 3, una de las más apasionantes y complicadas historias de amor que se recuerdan en la serie. Y Guido y José tuvieron que soportar serios, amantes y problemas con sus familias antes de poder llamar para siempre. Y se han amado tanto que no han dudado en la vida, el uno por el otro como un momento de elegir. ¡No! ¿Qué va? ¡José! ¡José! ¡Me caigo! ¡Por Dios, yo creo que...! ¡José me caigo! Si es que es una historia de amor preciosa, ¿terminarán juntos? ¿Vos qué creés? Yo estoy segura que el amor entre ellos triunfará. Como también triunfó la historia de amor entre Antonella y Bruno. Y es que se amaban tanto que hasta en los sueños de Antonella se le aparecía como un príncipe azul. Y este es mi segundo mejor momento de amor. Desde hace un tiempo ya que tengo una fantasía. ¿Una fantasía? ¿Y qué? ¿Cómo era esa fantasía? Bueno, ¿estás seguro que querés que te la cuente? Obvio, dale. Bueno, en mi fantasía yo veía a un chico que venía arriba de un caballo. Como un príncipe azul. Que me extendía su mano y yo me subía el caballo con él. Creí que nunca ibas a venir conmigo. ¿Y quién era él? Y yo no sabía. Porque no podía verle la cara, pero... Pero hace un ratito pude verla. Y ese chico eras vos. Vos, Bruno. Vos sos mi príncipe. Precioso. Este momento de amor me encantó. Pero mi preferido lo vas a poder ver después del capítulo de Patito Feo. Que empieza ya mismo. La competencia musical entre populares y divinas por saber quién grabará un disco continúa. Y... Pasarán muchas otras sorpresas. Que no te podés perder. Nos vemos después, ¿sí? No me faltes. Hola de nuevo. ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? Ay, no puedo creer que mañana termine todo. Me da muchas ganas de contarles todo lo que va a pasar, pero... No puedo. Lo que sí les puedo mostrar es mi momento de amor preferido. Tarán. Patito y Matías. Carmen y Leandro. Todos ellos se juraron amor eterno a la orilla de un lago. ¿Te acordás? No recuerdo nada más romántico en la historia de la televisión. Desde la primera vez que te vi, que tenías margaditas en el pelo como ahora. Eras una niña, eras una niña hermosa y yo te amaba. ¿Te querés casar conmigo? Carmen. Hola. ¿Te querés casar conmigo? ¿Te querés casar conmigo? Sí. Hola. hola patito me di cuenta de que te amo como a nadie en este mundo y si te pierdo yo me muero patito me muero entendés vos sos lo más importante que tengo en esta tierra nadie más será princesa de mi cuento como me falta tu amor estoy segura de que este también es tu momento de amor favorito bueno yo me quedo con mi álbum de fotos y mañana te espero acá a la misma hora para descubrir más momentos especiales y para vivir con vos el capítulo final de patito feo te prometo que será inolvidable un beso muy grande y hasta mañana